Desde la Central Obrera Departamental, su dirigente Rodrigo Echalar anunció que solicitará un ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana, porque consideran que su actual dirigente ya se prórrogó en el cargo y que Juan Carlos Huarachi se volvió títere del gobierno. Pudiamos la actitud pasiva y cómplice de la Central Obrera Boliviana, que lejos de defender a los trabajadores se ha convertido en un títere al servicio del MAS, que avala todas estas políticas antipopulares y antiobreras del gobierno. Haber asumido un lineamiento político, haberse sumado al pacto de unidad, al CONALCAM en su momento, y al ser el portavoz de los actos políticos del MAS, lo único que hace es avalar todo lo que diga el partido de gobierno. Ya no defiende los derechos laborales de los trabajadores ni los intereses históricos de la clase obrera. En esa medida, el señor Huarachi es una especie de cáncer en el sindicalismo boliviano. Se ha prorrogado con el MAS, se ha prorrogado con Janine Áñez, se ha acomodado a todo gobierno que ha pasado, y ahora se sigue en su cargo, pero no para beneficio de los trabajadores, sino para beneficio de su partido. Lo que queremos nosotros es, primero, que se llame un ampliado de emergencia nacional, para ir ahí a reclamar y a encarar a este señor que no está haciendo nada por los trabajadores. Y, segundo, hay que impulsar a nivel nacional, que se llame ya un congreso de la COP, para renovar la dirección. Porque mientras no recuperemos la central obrera boliviana, los trabajadores estamos sin nuestra herramienta más importante, que ha sido la que nos ha permitido defendernos a lo largo de la historia. También se conoció que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia solicitó la convocatoria para elegir una nueva dirigencia de la central obrera boliviana. ¡Gracias!